Aquí hay dos cosas que debes hacer para tocar con más musicalidad relacionadas con el arco. Y cómo lo sujetamos y movemos sobre la cuerda. Lo que hacemos con el arco es crucial en música. Estos instrumentos son de arco y producen el sonido. Por ende, debemos perfeccionar la técnica de la mano con el arco para tocar con más musicalidad. Al comenzar con los estudiantes, priorizo enseñarles la independencia de la mano. ¿Qué es independencia? La mano se mueve como debe, al igual que las otras partes del brazo. No es que la mano se mueva sola, sin que el brazo se mueva. Cuando el brazo se mueve musicalmente, todas las partes trabajan juntas para controlar el peso y colocar el arco en la cuerda de manera precisa para lograr un tono musical. Esto ocurre cuando todo se mueve al unísono, sin independencia. Y por supuesto, mi favorito. Es realmente desafortunado. Cuando el brazo se encuentra demasiado rígido, existe la posibilidad de que levantes el arco de la cuerda sin transferir peso al arco, lo que produce un sonido delgado y superficial. La coordinación adecuada entre la mano y las demás partes del brazo es fundamental para lograr transmitir el peso al arco y por ende a la cuerda de manera que se genere un tono más completo y musical. Otra diferencia importante es la acción de los dedos al tocar con musicalidad, afinando el arco en la cuerda y manipulándolo con las yemas de nuestros dedos, ejerciendo esta acción sobre el arco. Señalo esto aparte, este dedo. La acción, ya que no siempre sucede automáticamente cuando las muñecas y los dedos comienzan a aflojarse y moverse de manera independiente. El movimiento de la mano de esta forma es diferente al de los dedos sobre el arco. Después de años enseñando, he descubierto que debes concentrarte en ambos para lograr un sonido más musical. La mejor forma de aprender esto es a través del golpe de arco-koye y ejercicios. Basados en el golpe de arco. Aquí, ejemplos que haría como principiante. Si deseas una escala más avanzada, avanza hacia la proa. Incluso puedes llegar a la punta. O quizás solo en una de tus piezas, como por ejemplo, estrellita. El golpe de arco-koye es un ataque brusco y pellizcado en la cuerda, también conocido como pizzicato con arco, por la sensación que produce. Pellizcamos la cuerda con el pelo del arco. Presionas, haces el movimiento ondulante e introduces el arco en la cuerda para hacerla sonar. Lo conviertes en un tono genial. De hecho, tengo un video completo sobre el golpe de arco-koye y más. Y algunas versiones más avanzadas de estos ejercicios, voy a poner el enlace aquí. Si este koye es muy avanzado. Sugiero tocar el moto perpetuo y el estudio del primer libro con arco-sestacato. Y de hecho, sugiero hacerlo de todas formas. Esta instrucción está realmente en el libro por esta razón para enseñar a los dedos la acción correcta que deben tener en el arco. Aquí está a lo que me refiero con detener. Detener los arcos. Deteniendo el arco tras cada nota con firmeza. En movimiento perpetuo. O en estudio. Cuando digo que estas son las primeras cosas que enseño a los estudiantes, lo digo en el sentido más literal. A veces tengo alumnos que comienzan en el libro 2 o 3, porque ese es su nivel en el chelo. Conocen el diapasón, leen notas y se desenvuelven con el chelo. Así que deberían empezar en el libro 2 o 3, o incluso en el 4, en algunos casos. Pero en muchos, muchísimos casos, estos alumnos no han logrado independencia de la mano derecha. No saben cómo flexionar los dedos hacia la ranita y después la cuerda. Y así practican el movimiento perpetuo y los ejercicios de koye. Además de lo que estemos aprendiendo. Si quieres repasar el movimiento perpetuo y mejorar los dobles con un tono excelente, mira estos videos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!